El cinturón de seguridad debe estar abrochado y ajustado mientras permanezca sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica en la hebilla y ajuste-lo alando la correa. La señal del cinturón encendida indica que debe estar sentado y con el cinturón de seguridad abrochado. Para desabrocharlo, levante la hebilla. En caso de presentarse una pérdida repentina de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde la unidad de servicio arriba de sus aparatos electrónicos prohibidos, incluso equipos en modo de avión. Está prohibido fumar durante todo el vuelo. La alteración o manipulación de los detectores de humo instalados en los baños atenta contra la seguridad del vuelo y es penalizada por las autoridades. Si necesita más información, por favor, consulte las tarjetas de seguridad a bordo. La alteración o manipulación de los detectores de humo instalados en los baños. La alteración o actingлена. Hay Premészula hust جareña, que en la researched vid story Por la alteración o manipulación de los baños. Hay Mosquena Negoro, hay García Blanco. Hay García Negoro, por el hecho que le haya caído más leche al café HAWAY. Ya no son Mosquena Hay González Blanco Hay González Negros Hay Rodríguez Blanco Hay Rodríguez Negros Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son González Es fías, es fías Cada quien tiene, tiene del otro su poquitico Es fías, es fías Hay Rodríguez Negros Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son Mercado Por el hecho que le haya caído más leche al café No son González No son González No son González Es fías Y no son González Por el hecho que le haya caído más leche al café Y no son González Por el hecho que le haya caído más leche al café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!